¿Robrigo ha conseguido herirte? Apenas. La armadura amortiguó el ataque. Ok, seguimos este weón. Ok, a ver, vamos, prepáranos para luchar. ¿Qué vas a hacer? Salvarte, por lo que estoy... Ok, a ver. No está mal para un viejo. Cierto, aunque no está tan viejo. Vaya hombre. Excelente. ¡Muy bien! ¡Impresionante! Ajá. ¡Ah! ¡Conches madre! Ok, a ver. Estoy ahí oxidado en este juego. Ok, a ver, 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 a ver. Sí, con este contraatacaba. Ajá, perfecto. Listo. Listo. Vamos, pues. He recibido un mensaje. Lo leeré después, porque ahora estoy... ¡Mierda! ¡Demasiado! ¡Ah! ¡Se sacó la chucha ese, weón! ¡Ja, ja! ¡Se cayó el pendejo! Rompió las piernas. Salta bien, imbécil. ¡Ja, ja! ¡Ah! No fue tan gracioso. ¡Aaah! Ok, ok. A ver. ¡Esto se trabó! ¡Ah! ¡Dios mío! ¡Te vuelvas a trabar! Ok, vamos por acá. ¡Suelto! ¡Salto mortal! ¡Ah! ¡Salta, hijo de puta! ¡Ah! Bien. Perfecto. ¡Uy! ¡Ese madre! Ok, a ver. ¿Qué armas? Puedo sacar por el momento. Ese weón ya está por aquí. Ok. Ok, vamos pues. A ver. Por acá arriba entonces. Vamos. Ok. Hasta una atalaya supongo yo que vamos a subir. No, no es una atalaya. Vamos pues. Ok. ¡Ah, no! Si es una atalaya, mira. Tenía razón. Es una decisión que debes tomar tú. Pero debes darte prisa. Dámelo. Luego haz lo que quieras con él. Dale. ¡Salta! ¡Salta de fe! ¡Ah! ¡Li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li! Ok, bueno. Supuestamente se paró la grabación. No sé por qué demonios. Pero bueno, no se perdieron de mucho. De hecho, de nada. Nada más fue esa parte del video. Monterrey Gioni, enero de 1500. Y entonces Minerva habló del sol. Habló de un desastre que ocurrió tiempo atrás. Y de otro que volverá a ocurrir. Sí, pero en un futuro lejano, ¿verdad? Entonces no hay por qué preocuparse. Sí. Quizá nuestra labor ha acabado. No te confíes, weón. No te confíes. ¡A cabrón! ¡Hemos mejorado nuestro arsenal mientras estabas fuera! Ah, ¿y desde entonces es costumbre recibir a las visitas a cañonazos? Mis disculpas. Llegaron solo hace un par de días. Y mis hombres aún están entrenándose en su uso. Mis hombres aún están entrenándose en su uso. Pongan a un güey que se abra de patas y que a él le disparen. ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? Bienvenido, Ezio. Oh, Madonna. ¡Ezio! ¡Mirad, es Ezio! ¡Dejadme ver! ¡Voyor, no voy, jor! ¡Me alegra estar en el patrino! Sí, se va a hacer cagada. Gracias a ti. Bueno, por lo que me han contado. ¡Hermano! Claudia. ¡Qué alegría volver a casa! ¿Cómo está madre? Está bien. He oído que regresabas, pero ahora te veo con mis propios ojos. La condesa de Forley vino a recibirte. No sabía que fueras tan famoso. ¡Caterina! ¿Aquí? ¿Entonces se acabó? ¿El español por fin ha muerto? Reúne a todos en el estudio de Mario esta noche. Les lo explicaré todo. Prepárate, Ezio. Tendrán muchas preguntas. Claudia, dile a la condesa que estoy deseando verla. ¡Travieso! Ok, a ver. Supongo que me tengo que ir a la casa. ¿Sí? O sigo al tío Mario. Casa, tío Mario. Casa, tío Mario. Ok, a ver. Mapa, papa, papa. Mapa. Ok, a ver. Inicio de memoria. Inicio de la memoria. Inicio de memoria. Pero no me da ningún dato. Ok, supongo yo que voy a seguir a el tío Mario. Hasta ver hasta dónde llegamos. Y si llegamos a... En el caso de... Tendré que regresar. Sí, discúlpenme. Lo que pasó es que soy nuevo en este juego. Y miren esas estúpidas que caminan por ahí. Y bueno, no tengo idea de a dónde putas ir. Y la verdad que si supiera, iría. Si no... Estoy como ahorita, ¿no? Como no sé, estoy divagando por aquí. Pero bueno, son cosas del destino. Ok, yo me supongo que mejor entro. No, puta madre. Y no se puede entrar. Ok, entonces mejor vamos a donde están los marcadores. Bien, vamos pues. Muy bien. Ideal que quede más cercano. Ok, aquí está. Ok. Ok. Demonios. Siempre me pasa lo mismo. Señorena. Los hombres de este pueblo son poco más... ¿Necesitas ayuda? Hola. ¿Cuántas flores? Tu marido es muy afortunado. Yo soy la afortunada. Has venido a ayudarme. Veamos qué puedo hacer. Será traipé. Creo que antes te he dado una impresión equivocada. ¿Sí? No tengo marido. Las flores son para una fiesta. ¿Estoy invitado? ¿A la fiesta de cumpleaños de Claudio Auditore? Si quieres ayudarme otra vez, necesito que un hombre con clase me acompañe. ¿Qué te hace pensar que tengo clase? Lo supe en el momento en que te vi. Nadie en este lugar anda como tú. Incluso Ezio Auditore estaría impresionado. ¿Ah? ¿Es que sabes mucho de Ezio? Claudia habla maravillas de él. Pero le ve muy poco. Por lo que sé, es un poco distante. Tienes razón. Sí, lo soy. Oh, no. ¿Tú eres? La fiesta tendría que ser una sorpresa. No, huevo. No, no voy a decir nada. Ya cállate el psico. ¿Y qué me das a cambio de mi silencio? Seguro que puedo pensar en muchas veces. Ah, no. Estará encantado de escucharnos cuando lleguemos. Ya, ya. Fue mucho chingado. Ok, hasta aquí llegamos. Y ahora, el pago por mi silencio. Tengo algo en mente. Pero hay una condición. Dímela. Debes esperar hasta mañana. Si es tu deseo... ¡Samano! ¡Samano! ¡Es Samano! ¡Es Samano! ¡Por favor! ¡Confíanme! ¡Vola de calientes! ¡Punto de control ha alcanzado! Bueno, primeros minutos de Assassin's Creed. Pararé aquí y... Después volveremos con más. Pararé aquí para ver qué tal quedó la grabación. Y qué tanto perdí de lo anterior en donde se pausó la grabación. Bueno. Nos vemos. ¡Adiós!